Y continuamos amigos y amigas con nuestro programa de TV Plus y te quiero recomendar a LimpiMás que te ofrece servicio de limpieza para casas, áreas de salud y empresariales. Te esperamos en la Miguel Cordero 1-112 y Francisco Moscoso o puedes comunicarte al teléfono 2-409-1337. Y ahora pues nos vamos con una entrevista muy especial ya que estamos con un invitado que está cumpliendo 35 años de trayectoria. Se trata de Juan Vicente Jiménez, el varón de la salsa. Juan Vicente, muy bienvenido seas a nuestro programa de TV Plus. Muchas gracias a los oyentes, Juanita y Gaby, y a los oyentes innumerables en el sur del país. Para mí un privilegio estar en este programa y les deseo el mejor de los éxitos que abran camino en lo que es la televisión nacional. Efectivamente estamos cumpliendo 35 años de haber iniciado allá en el año 77 la hora de la salsa y salsa con estilo para dar a conocer a los amigos del Ecuador lo que es la salsa como cultura afro-antillana. Qué interesante pues, en DTV Plus nos caracterizamos por tener solamente invitados de lujo y 35 años de trayectoria dentro de la radio. No creo que se cumple todos los días, es un placer en verdad tenerlo con nosotros en nuestro programa de hoy. Queremos que nos cuente porque tras cámaras, extracámaras, nos ha comentado que usted es guayaquileño de nacimiento. Así es que nos gustaría saber qué fue lo que le hizo quedarse en la bella ciudad de Cuenca y sobre todo dedicarse a promocionar la salsa en la cultura de todos los cuencanos, cuencanas y las personas que habitan en el austro de nuestro país. Sí, vimos la necesidad cabalmente en el año 77 cuando por primera vez pues sin tener donde llegar aquí a Cuenca, vimos la posibilidad de hacer conocer lo que es la salsa y en efecto se nos abrió el camino en la América 985 de aquel entonces AM, una de las principales estaciones aquí en el Azuay. Nos dieron la ocasión para comenzar efectivamente la hora de la salsa de 90 minutos proyectando única y exclusivamente salsa y en aquel entonces en nuestro medio como no se conocía la música, hasta era difícil encontrar la materia prima musical, había música por ejemplo de la Sonora Matancera de Cuba, había unas cuantas producciones también de la Fania All Star y eso permitió entonces ir consiguiendo música y comenzar el programa en un campo bastante difícil por el desconocimiento que había sobre la música. Y en la actualidad, nos gustaría saber cómo es la recepción que tiene el público actualmente con su programa, pues ya lo tenemos muchos años al aire. Sí, las cosas han cambiado porque ustedes entenderán que una vez abierto el camino, la senda, pues siendo sabroso el programa en cuanto a música, estructura y a voces, ¿no es cierto? Eso sé, a la gente fue novedoso y se le pegó y muchísima gente siguió este hábito de escuchar, de bailar salsa, de adquirir salsa porque muchas de las veces cuando a un producto nuevo sale o lo adquirimos porque es bueno o por experimentar qué tiene de bueno, ¿no es cierto? Felizmente ahora ya mucha gente ni siquiera se asusta en una fiesta para salir al baile, pues no esperamos que haya comenzado la fiesta ya dos horas o mejor ya para terminar la fiesta, no. De una, como decimos aquí en Cuenca, nos botamos también ya a la pista a bailar. No importa que sea a nuestra manera, como hacen por ejemplo los anglosajones, los europeos, los estadounidenses, sin saber bailar salsa, pero ellos se botan y bailan a su manera, pero la gozan. ¿Y por qué decidió ir por la salsa? ¿Por qué este género musical? Porque en Cuenca y en el Ecuador, obviamente tal vez en la costa sí había un poco de conocimiento, porque ustedes igual conocen que en la costa pues siempre los grupos de salsa, desde los años 60's, siempre se presentaron, ¿no es cierto? Pero en Cuenca al menos, muy difícil hasta ahora, ustedes igual, por supuesto son muy jovencitas ustedes, Juanita y Gaby, en el año 88 se presentó por ejemplo aquí en Cuenca los Bambán de Cuba, y un día lunes, ya pueden ustedes imaginarse que ese coliseo estuvo prácticamente vacío, habría unas 2.500, 3.000 personas, no hubo más. Se presentó en el 82, 83, otro cubano, igualmente con una gran orca, para las fiestas de Cuenca, cabalmente, el 2, el 3 de noviembre en el Centro Agrícola Cantonal en ese entonces. Bueno, ahí sí hubo alguna gente porque esa música obviamente era ya más conocida, no así como decía un momento los Bambán, que es música un poco no comercial, siempre se han presentado este grupo cubano en los grandes lugares de Europa, Japón y en Estados Unidos, entonces acá Ecuador era bastante desconocido, el grupo los Bambán, a pesar de que es una orquesta, pero por encima del nivel, ¿no? En todo caso, por el, hacía falta darles a conocer este género, esta cultura musical, es que vimos la posibilidad de hacerlo y en eso nos hemos mantenido, con esa finalidad, no otra. Cabalmente, ahora que estábamos laburando en el programa del sábado último, decía aquello, y lo he vuelto a decir tantas veces, el hecho de iniciar un programa a la hora de la salsa y salsa con estilo, en mí particularmente, y perdonen que hable en primera persona, no fue con la finalidad de obtener dinero, sino para difundir cultura. Muy interesante todo lo que nos cuenta, pero algo que yo creo que todos nuestros amigos televidentes y por supuesto nosotras queremos saber, es el nombre, el varón de la salsa. ¿Quién le puso ese nombre o fue usted mismo el que tomó el varón de la salsa para hacerse conocer? Bien, esta pregunta, consideremos, ubiquémonos en el 77, a usted es difícil, ¿no es cierto? Porque ustedes son muy jovencitos, vuelvo a decir. En la América, don Fabián Bolineros, que era el gerente de la emisora, hacía programas variados, ¿no es cierto? Un programa de boleros, un programa de tangos, y esos programas, el momento del bolero, me acuerdo, se llamaba, por ejemplo, pero el momento del bolero no era una canción, un momento instantáneo, ¿no es cierto? No, eso era 60 minutos. Igualmente, hacían tangos, no me acuerdo el nombre del programa, ni era por lo menos una hora o dos horas, ¿sí? Entonces, los amigos, los primeros amigos, jugadores del Deportivo Cuenca, algunos colombianos, gente de Esmeraldas, de acá de Machala, de Guayaquil, en definitiva, de la costa, que siempre fueron los primeros oyentes, ¿no es cierto? Ellos decían, en la América, don Fabián Bolineros coloca tangos del varón del tango, Julio Sosa. Pues entonces, a Juan Vicente Jiménez, o le ponemos el emperador, o le ponemos el príncipe, tipo de cosas. No, 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 no le podemos poner porque al príncipe, pues, físicamente le falta, ¿no es cierto? Pongámosle el varón de la salsa, y así fue. Y la hora de la salsa, para que todo sea diferente, música extraña al medio, con una voz diferente al medio, que incluso muchos oyentes decían que ese tipo que hace el programa era colombiano, era boricua, es decir, fuera de aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vimos la, pongámosle entonces la hora de la salsa, pero con 90 minutos diarios, de 11 de la mañana que comenzamos a 12 y media. Ahí está más o menos esgrimido lo que aquella ocasión sucedió. Bueno, pero el varón de la salsa es abogado de profesión, ¿cómo así decidió dedicarse a la radio? Pues, mientras yo comencé el programa, estudiaba a colegio, concluido aquello entonces, me dediqué a estudiar leyes, y en efecto, el 87, en noviembre del 87, obtuve mi título de doctor en jurisprudencia, y de aquel entonces, he combinado las dos cuestiones, en el ejercicio profesional, y mantener el programa, los dos programas, la hora de la salsa, y salsa con estilo. Bueno, excelente, tenemos un, nuevamente lo digo, invitado de lujo, queremos felicitarle, porque sabemos que 35 años dentro del medio es muy difícil de cumplir, tal vez es fácil llegar, pero lo difícil es mantenerse, y vemos que usted lo ha hecho por el gusto, por esa vocación, por el placer que le da el transmitir salsa a los oyentes, entonces, es un gusto en verdad conocerle, primeramente, porque hemos escuchado hablar del varón de la salsa, hemos escuchado el programa, pero nunca hemos tenido el privilegio de conocerle, y vemos que tiene una voz de jovencito de 20 años. Muchas gracias. Y por eso también le felicitamos, y pues nada, le deseamos muchos éxitos, esperamos que cumpla muchísimos años más, haciendo lo que le gusta, y brindándonos a todos la mejor oportunidad de escuchar este ritmo tan tropical, tan pegajoso, y contagiante. Gracias a TV Plus, y obviamente a ustedes, Gabriela y Juanita, a ustedes igual, pues, el saludo y la felicitación por mantener un programa en televisión, y obviamente las mujeres, que son pues la mayoría en el planeta, están haciendo cosas extraordinarias, de tal manera que la felicitación para que esto continúe también abriendo camino, no solamente en el conocimiento de mi parte, muchísimas gracias, en mi corazón, a prueba de distancia, esa amistad y ese afecto para ustedes y a los oyentes, y a que sigan escuchando la hora de la salsa, y salsa con estilo, y por encima de quien esté al frente, lo que me interesaría es que se vincule a los oyentes con lo que es salsa en el mundo entero. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar ya este segmento, que tal vez nos dice en dónde y cómo le escuchamos, en qué horario se transmite su programa. Pues, Tocaya, muchas gracias. Por ahora, en la 93.7, única y exclusivamente los sábados, de 3 a 6, ahí lo pueden escuchar, todos los sábados, eso es en directo, sin que me quede en casa durmiendo. Muchas gracias. Bien, entonces, si te gusta la salsa, ya sabes que tienes un espacio con un locutor que ya tiene 35 años de trayectoria. Así que muchas gracias, Juan Vicente, por haber estado con nosotras. Usted siga también, que tenemos todavía más información aquí en Detoe de Proceso. ¿Buscas una carrera con futuro? La Unidad de Formación Artesanal Particular Cuenca te ofrece el título de Maestra en Belleza. Aprende cortes, peinados, manicure, tintes, maestra en cosmetología, masajes, maquillaje, tratamientos corporales y faciales. Además, Maestra o Maestro Chef. Títulos aprobados por el Ministerio de Educación, Punta Nacional de Defensa del Artesano y Ministerio de Trabajo. Te esperamos en la calle Narrio y Saraurco, sector Totoracocha. Matriculate ya. El buen vestir tiene nombre. Piel morena. Venta de ropa por catálogo. Siente el diseño sobre tu piel. Crea tu propio negocio con excelentes ingresos y una mínima inversión, con ganancias increíbles del 30 al 45%. Catálogos gratis. Somos distribuidores exclusivos para el austro. Inscríbete ya en Gran Colombia 510 y Mariano Cueva, edificio Luz Uriaga, segundo piso. Frente a Delgado Travel. Llámanos al 282 7013 o al 099 06 13 66. Aprovecha que nos vestimos de fiesta y celebramos a Cuenca con variedad de muebles y precios de risa. Visita ahora la Gran Feria del Mueble Vera Vázquez en más de 4.000 metros cuadrados de exhibición y ventas. Te damos hasta 36 meses para pagar y descuentos de hasta el 30%. Recuérdalo. Somos tu solución inmueble. Vamos a la Feria del Mueble Vera Vázquez. Calidad y confort. Comercial Santa Teresita. Fabricamos cocinas, hornos, freidoras, vitrinas, molinos, además asadores de cuyes y pollos. Comercial Santa Teresita. Calidad 100% garantizada. Lo esperamos en Guapondelic 516 y República. Teléfonos 404-3364-098-64-5544. Comercial Santa Teresita. Todo lo que necesita para su negocio. Calidad 100% de la Ciudad 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 de la